La alegría como puede ver para todo el club, para nosotros que venimos laburando hace años para esto. Hoy significa mucho este torneo, como puede ver la alegría de todos, de los infantiles hasta los que se retiraron. Están todos, todos contentos. Es enorme, para nosotros es enorme. Siempre fue duro de perderlo en los últimos minutos, de siempre mandarle una cagada ahí, de perderlo. Y hoy salimos con otra cabeza, salimos no pensando en el torneo, sino en el partido, salí concentrados. Y nos salió todo, la verdad que nos salió todo lo que tiramos, tuvimos baches, lo solucionamos rápido. Y la verdad que fue un partido soñado. Final, nos salió todo y la alegría. El último campeón fue hace 10 años de este torneo y de ahí en adelante pasó mucho de estos 10 años, pasó mucha gente para que hoy podamos festejar. Así que a todos los que estuvieron en este tiempo es dedicado. Y es una cosa que venimos buscando hace mucho, no sino de este año, sino que venimos trabajando ya hace varios años con el tema de armar un plantel competitivo y empezar a ganar, que eso es lo que queremos, aparte de ser un buen equipo. Tenemos chicos muy jóvenes, que eso es lo bueno, que también apura al grande a esforzarse más y el compromiso de todos es lo más importante. Y ya hace cuatro años ganamos el Australia en 2014 y ya nos quedamos con la pica, volví a salir campeón y esta vez se nos dio. El partido estuvo trabado, sino que los forwards tuvimos mantener el temperamento y saber jugarlo a la hora de tomar buenas decisiones y la conducción es lo que nos falló, que eso es lo más importante de un equipo. El apoyo de la gente impresionante, no pensamos que iba a ser tanto y estoy muy agradecido.